Desde hace años Taehyun y Jungkook mantienen una relación de amistad que ha llenado de ternura a ARMY, ya que ambos siempre se demuestran lo mucho que se quieren. Aunque con el tiempo las personas cambian y también nuestras amistades, adaptarse a estos cambios no siempre es fácil. Jungkook, por ejemplo, confesó alguna vez que en su época de aprendiz, los dos menores del grupo se hacían reñir siempre y por ello habían creado un vínculo especial, pues Bi era su compañero de travesuras. Además mencionó que una gran parte de él cambió gracias a Taehyun. Ambos tenían muchas similitudes y cosas en común. Sin embargo, Jungkook siempre fue más tímido que Tae, pero Bi ayudó a Jungkook a romper su timidez en su época como novatos. ARMY sabe que la personalidad de Jungkook ahora es más extrovertida, mientras que Taehyun es más reservado conforme a su madurez. En un video publicado en internet, ARMY notó un gesto cariñoso por parte de Bi hacia Jungkook. Esto hizo que los fans se emocionaran y, por supuesto, este video se hizo viral. ¿Qué hizo Taehyun? Hoy lo veremos en Amazingful TV. Antes de ver el video te invito a suscribirte a nuestro canal y de esta forma nos motivas a seguir creando contenido. Puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Los miembros de BTS siempre tratan de dar lo mejor de sí en el escenario durante sus actuaciones o incluso en los espectáculos en los que participan. Como ARMY sabe en particular, la posición de Jungkook en BTS es de vocalista y bailarín. Siempre mantiene su voz firme y sin importar lo complicado de la coreografía, él lo hace. Incluso en una ocasión tuvieron que darle oxígeno después de terminar una actuación completa en el escenario. Hace dos años Taehyun reveló que Jungkook se esfuerza demasiado. La pasión de Jungkook no se limita al escenario, es un guerrero con espíritu de lucha. No solo se limita a las actuaciones en el escenario, sino que también se esfuerza al máximo en los juegos en los que participan. Durante los episodios de Run BTS, podemos ver a Jungkook participando con entusiasmo y con unas ganas de ganar. Sus compañeros mayores siempre se dan cuenta de esto, hasta le alientan y animan cuando él participa. En concreto, en el episodio 117 de Run BTS, se pidió a los integrantes que participaran en el juego de retirar el mantel. Según las reglas del juego, había cinco botellas de agua colocadas en la mesa sobre un mantel. El objetivo del jugador era sacar el mantel sin hacer caer las cinco botellas de agua que estaban en la mesa. En la primera ronda, todos los integrantes fallaron. En el segundo turno, Jungkook se esforzó en sacar el mantel. Desafortunadamente, mientras cuatro botellas de agua seguían en pie, una botella de agua cayó. Jungkook parecía haberse convertido en el ganador del juego, pero falló en este turno. Frustrado por no haber ganado, golpeó su puño en la mesa. Taehyung, que estaba mirando desde atrás, se preocupó al ver lo que pasaba. Se acercó y comprobó si la mano de Jungkook estaba bien. Después acarició suavemente sus manos. Este dulce acto de V hizo que los fans se paralizaran. Sin duda, más allá de ser un equipo, BTS son una familia y los miembros siempre se quieren y entienden mejor que nadie. V y Jungkook tienen acciones particulares para mostrar su cuidado mutuo, como estrecharse la mano, abrazarse, entre otras cosas. Ambos chicos también tienen sus apretones de manos especiales. Estos movimientos muestran que aún siguen siendo los compañeros de travesura. El momento en que V y Jungkook se dan la mano ha aparecido muchas veces en los programas de BTS. Aunque otros miembros también conocen muy bien este extraordinario gesto, cada vez que ven el momento en el que lo hacen, no evitan reírse de estos adorables momentos. Aunque no todo es color de rosa, ellas también tienen problemas, pero no hay nada que no lo puedan solucionar. En el episodio de BTS In The Sub 2020, Jungkook expresó sus pensamientos sobre V y lo que estaba pasando entre ellos. En este episodio, V y Jungkook abrieron sus corazones para hablar y entenderse mejor. Después de este incidente, la relación entre ambos se volvió más cercana. Se entendieron mejor y se amaron más. En el video entre bastidores del MV Dynamite en el 2020, ARMY estaba encantado cuando el apretón de manos volvió a aparecer después de un buen tiempo. Los fans se encontraron emocionados ya que fue una buena señal de que Jungkook y V volvieron a estar unidos como siempre. No hace mucho, Jungkook compartió un video boxeando. Taehyung le dejó un mensaje en el que le pedía tener un combate, a lo que Jungkook aceptó. Sin embargo, Tae aprovechó un post para decirle a ARMY que él hacía deporte solo por diversión y no lo toma muy en serio como Jungkook. De hecho, J-Hope también mostró su preocupación por Tae al haberle retado a Jungkook. ARMY espera ver este amistoso combate. Aunque no lo vayan a hacer, es divertido verlos practicar deportes apasionadamente. Esperemos que su amistad dure para siempre. Yo soy Clarice y esto es Amazing Full TV en su sección de entretenimiento. Si te gustó el video, puedes regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.